Donald Trump, Donald Trump declara emergencia nacional, pero lo más extraño es que no es en Estados Unidos, entonces lo de nacional, sino que en el estadio de Estados Unidos de Oriente Medio, país que no existe. Lo terrible es que usa este poder para enviarle armas a uno de los regímenes más peligrosos del mundo, a una monarquía que masacra niños en Yemen y que es capaz de cortar con una sierra y descuartizar en pedacitos a un periodista dentro de un consulado. Y le da armas a este régimen violador para que además enfrente lo que él llama la malignidad de Irán. Donald Trump se burló del propio Congreso de los Estados Unidos para prenderle más fuego a Oriente Medio. ¿Por qué? Soy Roberto de la Madrid y esto es, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Pero si miras en términos de dólares, 3 billones de dólares, 5 billones de dólares. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas ventas apoyarán a nuestros aliados, mejorarán la estabilidad de Medio Oriente y ayudarán a esas naciones a defenderse de la República Islámica de Irán. Gobierno de Donald Trump Desde 2014, Arabia Saudí se ha comenzado a armar de un increíble arsenal. Ha sido el mayor comprador de armas del mundo. Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Arabia Saudí. Un hambre por comprar armas que ha venido creciendo. O se burlará de las leyes. El presidente Donald Trump sabe que si pide permiso al Congreso le dirán que no. Además, no puede vender armas a Arabia Saudí porque el Congreso de Estados Unidos lo prohibió por la masacre en Yemen. Así que Trump optó por la jugada maquiavélica. Pero hay una pequeña lucha que permite al presidente declarar una emergencia, como lo que tiene en la frontera. Y la palabra es que puede declarar una emergencia en el Medio Oriente para que pueda vender municiones a Arabia Saudí y obtener un voto de Congreso. Y lo hace porque perdería el voto de Congreso. Pues ahí está la denuncia de ese matrimonio, más allá de la conveniencia, un matrimonio pues de armas, petróleo. Y ya hablaremos en otra ocasión sobre la historia entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Muchas gracias a usted por seguirnos en YouTube y en las redes sociales. Y gracias por protegernos de la censura. Usted lo sabe, nos ha cancelado Google y YouTube tres veces este canal. Pero ustedes incluso ya han subido canales con el mismo nombre del programa para protegernos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven en todo el mundo. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos esta noche a Alexander Nagy, un analista a profundidad de lo que pasa en el mundo, sobre todo en Medio Oriente. Gracias Alexander por estar aquí. Él está allá en Colombia. Y en España tenemos a Carlos Esteban, periodista, que usted también lo conoce y muy bien allá en Madrid. Carlos, es un gusto saludarte. Hace mucho tiempo que no hablábamos contigo. Y comienzo contigo, Carlos. ¿Qué significa que en estos momentos de tensión Donald Trump autorice la venta de armas a Arabia Saudí con la siguiente declaración? Te la leo tal como dice el gobierno de Estados Unidos. Para contrarrestar la malignidad de Irán. Por favor, Carlos. Bueno, es muy sencillo. Estados Unidos es un imperio. Y con evidentes intereses y evidente hostilidad con respecto a Irán. Y, por otra parte, Trump, digamos que ha llegado a la Casa Blanca prometiendo el mínimo posible de intervenciones exteriores. Con lo cual, en lugar de intervenir directamente, paga a sus aliados para que intervengan. Entonces, me parece que es algo bastante viejo en la historia, eso de tener un país que puede hacer la guerra por ti, por así decir. Y así tú no recibes cadáveres y no has incumplido la promesa de entrar en aventuras exteriores. Bien. Alexander, el gobierno de Donald Trump explica que le serán transferidas las armas a Arabia Saudí, Emiratos, Árabes Unidos y Jordania para que se puedan defender de Irán. ¿Qué lees en esto, por favor? La invitación es un honor para mí. Simple, seguir matando yemeníes y tratar de recuperar un poquito la cara en la zona. Son varias carámbulas que podemos unir juntas. Primero, un antecedente de manera brincando, vamos a llamarlo así, las leyes o las normas internas para mandar las armas que necesitan urgentemente, especialmente después del ataque yemení o el mensaje yemení, porque todavía no es un ataque. Es un mensaje al oleoducto. Mandar mensaje a los aliados, a los cercanos, que nosotros somos fuertes todavía y estamos por encima de las leyes y las normas. Seguir matando, por supuesto, yemeníes. Mientras tanto, tratar de seguir ordeñando y extorsionando a estas familias reales que se están matando para agarrarse a la CIA porque saben que están en un declive que no tiene antecedentes. Y un mensaje también como para mover alrededor del acuerdo del siglo, fortalecer un poquitico que estamos todavía existentes, estamos todavía acá, estamos aquí todavía decidiendo, porque si es el mensaje a Irán, eso es lo que va a mandar de armas, no significa nada para el poderío de Irán. Bien. Creo que Carlos no nos escucha, vamos a establecer la comunicación. Alexander, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito de Estados Unidos de inventar o exagerar el peligro de que Irán pueda atacar a los aliados, a las bases estadounidenses, a los barcos petroleros, a los pozos petroleros, a las instalaciones petroleras, Alexander? El ladrón siempre juzga por su condición. Por supuesto, están utilizando a Irán como el país que va a agredir. Y el mundo entero, a través de la política de Irán, saben muy bien que Irán no va a disparar la primera bala, pero seguramente va a decidir la última. Por ende, él utiliza a Irán, que es el peligro, siempre ellos han utilizado falsas banderas, falsos positivos, han inventado historias, y una de esas historias, desde mi punto de vista, lo que he logrado reunir de fuentes de la zona de allá, sobre lo que pasó con los barcos, una falsa bandera clarísima, aunque hay un silencio alrededor del tema, pero no vamos a olvidar que el Blackwater y otros grupos de mercenarios, que son muy buenos expertos, también tienen buzos, han hecho algo para mover las aguas, agitarlas un poco. Resulta que al otro día llegan los misiles y se manda el mensaje directamente a los oleoductos, que fue un mensaje claro con dueño, con la autoría, y lo que estamos viendo generalmente, estamos jugando eso a través de los medios, pero como que le está saliendo el tiro por la colata un poco. Bien, Carlos, parecía que querías hacer una réplica, si la puedes hacer, y entonces para después hacerte la pregunta, por favor, Carlos. Ah, Roberto, es que tengo cierto problema con el audio, no te he oído muy bien. Bien, me pareció que querías hacer una réplica sobre lo que estaba diciendo Alexander, adelante si es así, si no, te hago la pregunta. Sí, sí, puedes hacerme la pregunta mejor, porque es que Alexander tampoco. Mira, yo quería preguntarte, ¿cuál es el propósito de que Estados Unidos esté inventando, exagerando el peligro de que Irán pueda atacar a los aliados? De hecho, vimos a un general del Reino Unido, a la inteligencia europea, que dicen que no hay tal amenaza como está diciendo Estados Unidos. ¿Cuál es la intención, Carlos? Vamos a ver, Irán está en el punto de mira de Estados Unidos hace muchísimo tiempo, hace bastantes administraciones. Se ha oído muy a menudo la posibilidad de una guerra cercana con Irán. Por supuesto, es un absoluto disparate, pero se ha intentado por bastantes medios. Entonces, yo sinceramente creo que Donald Trump cree personalmente, o por lo menos no le interesa excesivamente, meterse en ese avispero. Y eso lo ha reconocido el propio Rohani, es decir, no creemos que Estados Unidos se meta en esta guerra porque no va con sus intereses, porque no favorece sus intereses. Entonces, la idea, yo creo, es que presionado por los halcones de Washington, por los neoconservadores de Washington, se ve obligado a hacer algo. Pero ese algo no quiere que sea mandar tropas americanas. Y la manera es dar armas y dar ayuda a Arabia Saudí para que se encarguen ellos del problema iraní. Y esa es la interpretación que yo pudo hacer, digamos, de esta extraña, o no tan extraña, venta de armas. Que por otra parte, bueno, lo de saltarse el Congreso es algo que los presidentes americanos llevan haciendo ya muchísimo tiempo, prácticamente, desde Franklin Delano Roosevelt. Bueno, ¿no? Y les vende el remedio, armas para defenderse, y el negocio sale redondo. Y en unos días, aquí tenemos la prueba, ya ganó 8 mil millones de dólares, ya cerró la venta con Arabia Saudí y Emiratos. No es como un negocio y en realidad, pues, no hay guerra, sino simplemente es ganar dinero. Por supuesto, por supuesto, Roberto. Hay que tener en cuenta que los barcos que van a atacar a Irán cuando pasan por Lormuz, tienen que contactarse con las autoridades iraníes para tener el permiso para entrar. Por eso quedó en el agua frente a Emiratos y Oman. Eso la gente no se da cuenta. Irán permite a los barcos entrar y en la salida les permite otro país. Así que, imaginamos esa figura de que quería mandar 120 mil soldados. Irán necesita, por cálculos americanos, alrededor de unos 500. Necesita un año y medio de preparación logística para poder realizar ese ataque contra Irán. Los americanos saben muy bien y Donald Trump sabe muy bien que Irán no es Irak debilitado durante más de 11 años. No es un cualquier país. Sabe muy bien las pérdidas que van a tener. Sabe también la implicación para Arabia Saudita y Emiratos, que es una cuestión ya existencial será para ellos porque cuando un país con un poder de un millón de misiles de largo y mediano alcance suelta estos un millón de misiles, yo no creo que queda mucho de Arabia Saudita en sus ciudades y emaratos. Así que, no creo que los mismos emaratos de Arabia Saudita van a atreverse a jugar el papel de ser los soldados de Trump si ellos no son capaces ni siquiera para avanzar en el terreno yemení. Bien. Carlos, Oriente Medio, pues, prácticamente nunca ha tenido descanso. Siempre un foco rojo de violencia. ¿Por qué, te pregunto? Y dime si hoy está más seguro o más inestable que antes, por favor. Bueno, yo creo que está más seguro en un sentido y más inestable en otro. Quiero decir, vamos a ver, cuando estamos... Aquí creo que hay dos planos que se cruzan diferentes. Uno es el plano geopolítico en el que Alexander más o menos... Bien, lo que dice puede ser cierto, es bastante aproximado a lo que sucede en realidad, pero se ignora el otro plano que es el de la política interna, que es muy importante. Trump es una persona que no tiene mucha idea del resto del mundo. No es un presidente muy volcado hacia la política exterior. Él tenía al revés. Digamos que sus grandes triunfos son el descenso del paro, en fin, el aumento de los indicadores, de los buenos indicadores económicos en Estados Unidos. Y lo que quería del mundo exterior, y una de las cosas que le dio la victoria, fue vamos a traer a los chicos a casa, vamos a dejarlos un poquito de aventuras. Lógicamente ningún presidente americano puede hacer la política exterior que le dé la gana, porque, bueno, Estados Unidos está absolutamente condicionado por su papel de policía del mundo, de gendarme mundial, y no puede dejar de seguir, digamos, actuando como un imperio. Hay muchas fuerzas en Washington que no son la presidencia y que van a condicionar todo eso. Entonces yo creo que se están moviendo dos planos diferentes, que es, digamos, la vocación imperial americana y su política exterior constante, y luego está Donald Trump tratando de cumplir esa promesa y de centrarse en Estados Unidos, de tal manera que no meta boots in the ground para no traer cadáveres a casa, que es lo que quiere evitar a toda costa. Es decir, una intervención directa de Estados Unidos en la zona. Aparte de todo esto, por supuesto, una guerra con Irán es absolutamente un disparate, es impensable. Bien. Alexander, a ver, el Congreso promulgó una ley que prohíbe estrictamente venderle armas a Arabia Saudí para evitar que mate inocentes, y el Congreso, hablo de las dos cámaras y se unieron republicanos y demócratas. El Congreso hoy está furioso porque Donald Trump está violando esa ley, con una triquiñuela y una maroma que hizo. Pero yo te pregunto, ¿esto no es extraño? A ver, explícame cómo es posible que demócratas y republicanos se hayan unido para proteger a los yemeníes. Y solo un loco no le importa. Esto parecería que los congresistas, el pueblo y los políticos del Congreso de Estados Unidos quieren proteger la vida yemení. Es decir, Estados Unidos está protegiendo a los yemeníes de Donald Trump. Esto es muy extraño, ¿no? La típica doble moral de ese país. Ahora, como los demócratas no son los que están matando, está mal que los republicanos maten. No vamos a olvidar que los que financian las campañas de demócratas o de republicanos son los mismos dueños de las fábricas de las armas, son el mismo poder político. Es un juego para mostrar que Estados Unidos es un país democrático. Eso está en contra de nuestra voluntad. Es el diablo y su hijo repartiendo los papeles y los roles. Ellos, los demócratas, ahora están buscando la CIA. Y Trump la está buscando también. Así que simplemente están en ese juego. ¿Pero los republicanos también están en contra de Trump? Pero hay que mirar qué republicanos, porque hay unos que están en contra de Trump porque todavía no ha disparado el primer misil contra Irán. Así que estamos viendo una mezcla de repartición de papeles en un teatro que ellos siempre juegan. Pero algo que llama la atención. Después de tantos años, ¿no se acordaron que los yemeníes están en un genocidio de esta índole, de esa categoría? Ahora sí, ¿ya sirven para ser usados para ganar votos en las calles de Estados Unidos? ¿Se despertó la humanidad, la misericordia y lo que se llama el amor fraternal hacia la humanidad? Eso todo es juego de grandes, Roberto. Hay miles de millones de dólares de por medio y están felices demócratas o republicanos con o contra de Trump con los 400 mil millones de dólares que va a pagar Arabia Saudita y con estos 8 mil millones de dólares van a hacer la fiesta. Pero con lo que dices, entonces, pues les ha funcionado, ¿no, Alexander? Porque su propósito es siempre tener a Medio Oriente en desestabilización completa y foco de violencia y pues ahí está la prueba, los años y no hay paz. Sí, eso me recuerda al pensante Galeano cuando dijo que el maestro entró a la cocina y les dijo a las aves la cuestión no es hablar con ustedes sobre cómo vamos, sino quiero saber en qué salsa quieren ser comidos. Eso es lo que están haciendo los americanos. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar, Carlos, en tu visión de periodista? ¿Qué va a pasar en los próximos semanas o meses? Irán dio un ultimátum de 60 días, ya casi vamos a la mitad. Arabia Saudí se está armando. Hace unos días el Pentágono aprobó más soldados hacia Oriente Medio. Las potencias firmantes del Pacto Europeos, China y Rusia, pues solo condenan con palabras, pero no contrarrestan las medidas de Donald Trump. Casi todos los países han dejado de comprar petróleo de Irán hasta Turquía. Incluso China y la India ha disminuido su compra por temor a las sanciones de Donald Trump. Con todos estos ingredientes, ¿qué veremos? Claro, es que por una parte tenemos el pulso que tiene Donald Trump también con su administración. Y por una parte lo que podríamos llamar el estado profundo, ¿no? Lo que Alexander hablaba de las compañías de armamento, de los intereses del Pentágono, también de los intereses de Israel, que es el gran aliado de la zona y que es también el primer beneficiado de que los países de esa zona no se estabilicen nunca para que no se puedan en ningún caso constituir un peligro. Y luego, por otra parte, lo que tenemos es una situación de crisis, de emergencia, que justifica esta venta de armas, que quiero decir, digamos, es una perfecta excusa o un perfecto pretexto para esta venta de armas, pero que, sinceramente, si uno se para a pensar en los fines, en los objetivos, no se puede ver en qué puede beneficiar a la administración americana una guerra con Irán. Si es una guerra limitada, digamos, unos ataques esos que llaman quirúrgicos, no se habrá conseguido nada más que darle una patada a un avispero que ya está bastante baqueteado y la única manera, digamos, de conseguir algo más sería una guerra total que no se lo puede imaginar nadie, que destruiría, digamos, que desestabilizaría al propio Estados Unidos. Nadie en Estados Unidos quiere, ningún votante americano quiere una guerra con Irán. En realidad no quieren una guerra ya con nadie, ya tienen bastante en guerras y es una de las razones por las que se eligió a Donald Trump. Entonces, yo no puedo ver qué objetivo se cumple con entrar en guerra con Irán. Sí puedo ver, en cambio, qué objetivo puede haber para que exista desestabilización en la zona. Bien. A ver, Alexander, tú me estás diciendo este ejemplo de las palomas y las salsas. Si Estados Unidos ha estado entonces conspirando para apoderarse del petróleo en la zona, del control en la zona, promoviendo cambios de gobierno para desunir al mundo musulmán, la pregunta es por qué los musulmanes se han dejado. Pues, después de la muerte de Jamal Abdel Nasser, todo eso es posible, Roberto. Es una zona que la toma Arabia Saudita, destrozan a Jamal Abdel Nasser y toman ellos el mando. Y de aquel momento, de los años 68, 69 para acá, lo único que ha hecho Arabia Saudita y Emiratos precisamente es lo que estamos teniendo hoy. Bueno, estos dos países utilizan primero a la Unión Soviética y castran a los países árabes al nivel intelectual, al nivel de progreso, profundizan más el wahabismo, las ideas religiosas, ese discurso, esa retórica anticomunista, anti-ateos, etcétera, etcétera, y llevan la zona a varias guerras hasta llegar a la actualidad, donde ellos ya sienten que no están en poder de estar parados, después de Yemen, después de Irak, después del golpe en Siria, Israel está en un peligro existencial. Alexander, nos tenemos que ir, solo dime sí o no, al ver el armamento en cinco años que ha comprado Arabia Saudí, tremendamente, increíblemente, exponencialmente, se está armando. ¿Se está preparando Arabia Saudí para una gran guerra árabe, en donde ya sea rebelde a Estados Unidos y no le tenga que pedir permiso? No creo que cometan esa locura, yo creo que están acumulando armas para que cuando vengan los yemeníes, las tengan listas para su uso, para seguir adelante hacia otras partes de los países árabes. Gracias, gracias. Luego nos explicarás cuál era el papel de ya ser el que dices que falleció. Gracias, Alexander. Gracias, Carlos. Un abrazo a ustedes. Gracias, Carlos. Y el camino a Occidente. Pero también desde la parte teológica es aquí donde aparecieron las tres religiones con más influencia en el mundo y donde están los sitios más sagrados, Jerusalén, Lameca. ¿Cuándo habrá paz? Buenas noches.